... Rafael, Rafael, puso un huevo en la pared Los chiquillos que lo vieron apartaron a correr Rafael, Rafael, puso un huevo en la pared Los chiquillos que lo vieron apartaron a correr ¡Eh, eh, eh! ¡Era que viene por ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Caminando de este modo, le, 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 la! ¡Y pelean de este modo, le, 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 le! ¡Y pelean de este modo, le, 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 la! ¡Y se mueven de este modo, le, 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 le! ¡Y se mueven de este modo, le, 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 la! ¡El que hemos querido, Dios nos ha querido! ¡Oh, sellamos! ¡Ale, ma, goll rig! ¡Buenas! 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 Cuando me veo disfrazado, vestido de carnaval, se me ponen los huellos de punta, porque entonces me pongo a pensar que ya estamos en los carnavales. Es un sueño de mi día verme en el falla cantar, porque reviento de alegría. Cuando tú me toca y te quiero arrabiar. Somos guerreros, eliminados, como ya saben, que hace el malismo. Que todos los que nos atosigan, no haya más malo que el terrorismo de extrema izquierda, de ultraderecha, de gaveta. Nos da lo mismo, por mucho pelo hemos combatido, siempre se escapa ese gafadido. Es portador de violencia, es portador de desgracia, constituyendo un motivo para destruir la democracia. Solo siete años llevamos respirando en libertad. Pero como ese gafo siga suelto, menos años nos van a quedar, pues con el bien de los dictabos. Mientras alienten mi beso, de esa ansia de libertad. Yo te juro por todo mi muerto, que aquí nadie en España podrá respetar. Yo no comprendo. Yo no comprendo por qué motivo, por qué no viste tanta promesa. Teniendo en cuenta, que en cuatro años, sería imposible satisfacerla. Yo le recuerdo, un refranbiero, quien musa barca, muy poco aprieta. Será usted mismo, el que convierta, en pobre Rubina, su gran fortaleza. Sus promesas son palabras, sus promesas son arenas. Que como ya el mundo sabe, que en el viento se las lleva. Ahora estamos diez millones, se sigan a quien brotar. Pues si usted lo hizo mal con su izquierda, que nosotros no esperamos más. Y el que quiera entenderlo, que entienda. Ya me despido, Felipe, no le entretengo, que más. Porque solo un año le queda, y todavía media paña tiene ya regla. Oye canciones, oye canciones sobre tus calles, en la soguera del campamento. Todas son grandes, en carnavales, y aquí las quiero. Por monumentos, calle La Palma, Santa María, plaza Las Flores, barrio La Viña. Pero otras calles, también me he visto, cuando yo caí, he llegado al río. Y tú, grandiosa avenida, y tú, la puerta de tierra, y a la continuación he visto. La cuesta de la cabeza, y la lameda por acá, camino del hospital. Cuando estuve en el mora postrado, una cosa me vino a alegrar. Mi ventana, canto a la cadena, del campo su y la victoria. Calle te voy a contar, me voy deseando que me hieran. Para toda tu calle, volverás a pisar. Calle te voy a contar, me voy a contar, me voy a contar. Calle te voy a contar, me voy a contar, me voy a contar. Calle te voy a contar, me voy a contar, me voy a contar, me voy a contar. Calle te voy a contar, me voy a contar, me voy a contar, me voy a contar. No se duele, no se duele comparar nuestra guerra con los gases, por lo que ocurre en los debates, cuando vemos algo que nos duele más, cogemos las armas para que vean, pero hay en las cortes que en vez de luchar, son como gallinas que solo saben cacarear, para ser un buen guerrero, hay que saber decir la turba, la ata turba, con el beso hechao para mí, y la báfrica para la turba, la ata turba, antiga, soy guerrero de la antigua, con los gases vamos a acabar. Su muerte, su muerte la agarreó, Millones a la viuda, que no les quema ninguna duda, vendió cruziva de su gran dolor, de su ruto negro, de su aparición, porque hay esta niña que lo vende todo, vende la cruziva del primer peo que se tiró, para ser un buen guerrero, hay que saber decir la turba, la ata turba, con el beso hechao para adelante, y la báfrica para la turba, la ata turba, antiga, soy guerrero de la antigua, con los gases vamos a acabar. Subsección ¡Gracias! 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 Antes de contarle una historia, guerrera vamos a ir ponando desfilando. Y trazo con el uno, con papá con arroz, con el uno, papá con el dos, arroz. Esta careta me� sandboxa a lo que me vean en tus Pernaval, no acaso sirven para gustar. Si soy o no soy, te dan realidad. Y ahora mismo la voy a demostrar. ¡Por qué! ¡Las canciones! ¡Canciones! Canciones que contaremos. ¿Qué fue lo que decidió? Que dejas en bolas cruces con la defensa del sol Aquí están, aquí están, con los nuevos basureros Los guerreros del antiguo Las dos se levantan todas las mañanas Mientras abra así de esta forma la ventana Con una mano aquí y la otra haciendo así Con una mano aquí y la otra haciendo así Comienza su lucha contra los dolores Paseando el pipí es un imitador Y cogiendo un calcetín y el otro un calcetín Y cogiendo un calcetín y el otro un calcetín Luego su señora con mucha apertura Le dice Gastón hoy te toca la basura No te hagas remolón porque ya viene el camión No te hagas remolón porque ya viene el camión El señor Gastón tuvo retos y ojo El señor Gastón entró en el batería Cruzó a dos patas, crujero redondes Luego él se duchó para quitarse el mal olor Corrió su shampoo, su jesús al de baño Su desodorante, sus demás manos sudan Se dio un masaje y un salero del ser Se dictó y se crujó con un freno del camión Corre que viene el camión Corre que viene el camión Salió como una centera Con la bosta de un calcetín Y todavía está alargando Con lo que abajo se encontró Allá había caco, caca Cacabaraca, cacacatí Y lo que más apetaba, eran las cuentas del gasoflín Que yo me limpio aquí las manos, mira que no sé nada de este follón Que solo soy un guerrero, que yo no soy senador Pero se aspaña, hay que limpiarla, mira no se preocupen, acá ya estoy yo Con mi escoba y mi carrito, a dejar de todo el mismo Si se dispuso, se fue lograzón, pisando su pecio, palomobusú Corriendo a mariscos, que eran los enfló, arena mojada, pescado en freio Cuando en la calle muy dispuesto cruzó, por poco no lo cogió un camión Y una moto que atravesó, me lo dejó de chucar Proquitis tenía este gallón Y usted qué pena y qué dolor Huyendo del humo de los goces hay Dolón, como un obús, cuando pasó el autobús Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor El único metido se tuvo que tragar La mezcla de colones de colilla apaga Y todos en un ojo, maldese a mi pata El olorazo a acollazo de la total Quiero también colaborar, los puestos de la real Uno parque va delante y otro parque va del gran Gastón salió corriendo del coche Porque la vieja de al lado le quería negar Y se metió en la oficina Otro nuevo solo que no volvían a asaltar Arregle tú, por favor, ni de usted O me tendré que quedar cada vez El frío que así le hablaba El frío no se lavaba Y después de que el señor se fuera vino otro Que le apestaba el botino bastante mal Y después de que el señor vino una señora Que le cantaba su vino y una jarta Ave, I, I, O, U Ave, Virgen Santa Ave, San Jose Ven, mi delta, ven, te acaba, ven Me voy para casa, para vivir Hi, hi, hi Llevó a casa cansado y después de comer fue y se acostó Y con un cariño, con un buen tratón, por donde se marchaba el mal olor La ilusión, chiquillo la ilusión, al pobre don Gastón se les fumó Cuando él estaba en lo mejor, la voz de su mujer lo despertó Corre que viene el cañón, corre que viene el cañón, pon, sí, pon Corre que viene el cañón, corre que viene el cañón, pon, sí Aquí termina la historia de este guerrero antiga Caí, creo que ya te has dado cuenta de que todo vuelve a empezar Caí, y te por muso que luce nunca podrá ganar Caí, así que hemos decidido en secreta votación Quédanos aquí en Caín, amparmelo algún follo Caí, Caí, tú nos podrás salvar Caí, Caí, hazlo por caridad Caí, Caí, déjanos respirar Caí, Caí, aire del carnaval Caí, Caí, déjanos respirar Caí, Caí, aire del carnaval Caí, Caí, déjanos respirar Caí, Caí, aire del carnaval Caí, Caí, déjanos respirar Caí, Caí, aire del carnaval Caí, aire del carnaval Caí, aire del carnaval Gracias por ver el video.